Abusadora Yo aguazo papi, yo aguazo Ponte bruta y a tu cuerpo dale uso Yo aguazo papi, yo aguazo Yo aguazo papi, yo aguazo Yo aguazo papi, yo aguazo Ponte bruta y a tu cuerpo dale uso Vendida de cera, tu coche te queda Jólete morena, siento que me quema La rumba esa buena Vente bailotea cuando quedea Rompe el cuello y te menea A esa abusadora que la voy a azotar Que la voy a agarrar, que la voy a pillar Son nueve de morena, no venga a llorar Que la voy a tomar A ganar, a mirar, a su mar Contigo cualquier hombre se enamora Felicita abusadora Te miro y mi palco se acalora Yo soy tu abusadora Pasaría y también pasan las horas Felicita abusadora 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 Ya me tienes confuso De dicha yo me acuse Que de espalda te puso Yo no soy un picoso Abusadora 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 Ponte bronca y a tu cuerpo Dale un son ¡Fuego, fuego! Candela, candela ¡Fuego, fuego! El agito se quema Fuego, fuego ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Ay, papi, me quemo! ¡Fuego, fuego! ¡Candela, candela! ¡Fuego, fuego! ¡De ahí no te quemas! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Ay, papi, me quemo! ¡Hey, boom! Nos vamos pa'l suelo. Vente, no te quites, dale, jueguelo de nuevo. Este es el juego, contigo yo no juego. ¡Dame, capitela, que me quemo! Que estás tapado con tu pastonero. Vente solo, pégate, que saques un bolero. Contigo, me espero, yo llegué primero. Pa' que respeten al rey del martonero. Que estás tapado con tu pastonero. Vente solo, pégate, que saques un bolero. Contigo, me espero, yo llegué primero. Jame, Candela, que me quemo. ¡Fuego, fuego! ¡Candela, candela! ¡Fuego, fuego! ¡Junt летadito te quemas! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay papi! ¡Ay papi! ¡Fuego! 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 ¡Ay papi! ¡Me quemo! ¡Fuego! 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 ¡Ay papi! ¡Me quemo! Sosa, bandolero Saca la espalda Marroneo con flow